Que se armen los pinches chingadasas Que se armen los pinches ¡Es la batalla de la centric! ¡FIGHT! La batalla, la batalla... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué te pasa, mocosote! ¡Deja ahí! ¡Que quite los manos, le digo! ¡Qué te pasa, mocosote! ¡Qué te pasa, mocosote! ¡Qué te pasa, mocosote! ¡Morris, diabos! ¡Cómo es dat! ¡Qué te pasa, mocosote! ¡Fight! ¡Qué te pasa, mocosote! ¡Qué te pasa, mocosote! ¡Qué te pasa, mocosote! ¡Qué te pasa, mocosote!